Hola, en este video voy a presentarles algunas fuentes reconocidas con información fácil de entender, de interpretar sobre la menopausia. Entonces, la menopausia es una condición que aparece a todas las mujeres a cierta edad y que se presenta por ciertos síntomas y tiene ciertas etapas. Entonces, aquí tenemos el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Ellos presentan una información que nos amuestra el Google en español y es muy importante porque estamos en un sitio oficial, en un sitio oficial de un país desarrollado y sobre todo de una entidad que hace investigación y que por supuesto la información que está aquí está respaldada y no son mitos, no son cosas que parecen, sino que es información respaldada, digamos, de alguna manera científicamente. Aquí tenemos qué es la menopausia, nos dice cuándo se produce y cómo se hace si estoy en la perimenopausia. Es algo muy importante y es que tenemos que entender que antes de la menopausia aparece la perimenopausia y que tiene algunos síntomas. Según los médicos, la menopausia, podemos decir oficialmente que una mujer entró en la menopausia cuando durante, en 12 meses no se le presente la menstruación, pero si se le presenta irregularmente abundante o no abundante, estamos hablando de que esa mujer está en la perimenopausia, es decir, antes de la menopausia. Entonces aquí nos habla sobre los conceptos básicos, síntomas y alivio de la menopausia y aquí nos habla también de la terapia hormonal, remedios naturales, la menopausia para el curso prematura, la menopausia y tu salud y la menopausia y la sexualidad. Es importante que tengamos presente que a algunas mujeres se les puede presentar a edades de los 30, 35 o antes de los 40 y eso es lo que nos hablan de la menopausia precoz. ¿Cómo sabré si estoy en la perimenopausia? Entonces nos habla cuáles son los síntomas que tenemos. Obviamente nos invitan a que consultemos a nuestro médico o enfermera y revisar los periodos menstruales y los niveles hormonales. ¿Cómo se revisan los niveles hormonales? A través de un examen de sangre que los médicos deben hacer para mirar cuáles son los niveles hormonales que se estén presentando y ahí poder determinar si estás en ese periodo. ¿De qué manera afectará la menopausia? ¿Cuánto dura la transición hacia la menopausia? Nos dice que la transición puede durar entre 2 y 8 años antes de que tus periodos se detengan permanentemente. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que son unos rangos que estarían natural o normal. Que ese rango puede durar entre 2 años y 8 años para que ya, como se dice popularmente, la mujer cierre la edad. Dice, ¿debo seguir con los anticonceptivos en la transición? Durante esta transición nos dice que sí. Y importante, nos muestra las fuentes de información de donde esta información fue elaborada. Aquí tenemos otra página que se llama vive plenitud y en vive plenitud nos muestra todos los síntomas y nos da la opción de compartir que tenemos. Y obviamente algunas marcas de productos de toallas higiénicas, pañales, pues también nos presentan información importante en artículos muy sencillos en un lenguaje divulgativo. Aquí nos habla de otra, nos habla de una, sí, sintiendo el drenaje energético, vea cómo recuperar. Entonces aquí pues hay una información que es importante también. En nosotras también nos da información, artículos sobre formas de estar saludable dentro de la premenopausia, las prácticas sexuales y cómo evitar los calores nocturnos en la premenopausia en la premenopausia. Y pues podemos ver más artículos. ¿Qué es lo importante acá? Que tenemos información fácil sobre diferentes cuestiones de la premenopausia en este caso. Y acá le decimos seguir leyendo y pues nos da una serie de remedios naturales y tratamientos que podemos consumir. Es importante que tengamos en cuenta las personas que son de hipotiroidismo, que algunos médicos pues mandan a consumir el estrógeno, revisar si el estrógeno tiene soya o soja porque no se puede consumir cuando se tiene la hipotiroidismo este alimento porque hay contraindicaciones que están comprobadas científicamente. Aquí tenemos otro sitio que es Sinfa Salud. Y acá también hay algunas información que es, fases, cuáles son los síntomas, cuáles son los sofocos. Entonces esta es información que se puede revisar y que nos permite pues, hay algunos hábitos de ejercicio, ten hábitos alimenticios saludables, moderar el consumo de alcohol, café o de tabaco. En fin, todo esto es lo que nos recomienda esta página. Tenemos otra página. Tenemos otra que es una página de la Comunidad de Madrid, lo que equivaldría acá a la Alcaldía de Montería o de Bogotá. Y también acá nos presenta pues información que debe tener diferentes consejos, rutinas, qué hacer. Tenemos esta otra página que es de Pro Familia, que es una entidad colombiana. Y esta página también nos da consejos y nos invita pues a que asistamos a Pro Familia, que es una entidad médica especializada en la mujer. Y por último, aquí hay una de la Sociedad Estadounidense de Cáncer, donde nos habla de la terapia hormonal, el amenopausa y el riesgo de padecer cáncer. Entonces, importante estas fuentes de información que están gratuitas, que son gratuitas, que están en internet, que son información confiable y que nos puede permitir conocer, aprender. Es importante que cuando se presenten estos cambios, pues nos ilustremos sobre ellos para saber cómo los vamos a sobrellevar y que no se nos vuelva de pronto una situación de estrés conflictivo. Bueno, espero que este video sea de utilidad. Y la idea es mostrarles, compartirles sitios que ustedes puedan usar en algún momento. En la descripción del video les voy a colocar cada una de las direcciones de estos sitios web que revisen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.